Hola a todos, bienvenidos, saludos, 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 y hoy le toca a Pac-Man, ya lo vieron, ya se dieron cuenta, y si, yi, yi, muchachos, que sea un juegazo entonces, que sea un juegazo, me gustaría acelerar la velocidad del juego para que sea un juegazo en bombas, pero no puedo acelerar la velocidad del juego, así que no vamos a poder ver un juegazo en bombas, pero miren la paliza que se están llevando estos, estos pobres individuos. No, no tienen opción, no pueden hacer nada, ese azul me da miedo, uff, me va a dar miedo por inútil, miren, miren sin agarrar esas vergaderas para comerlos, ay si ya valieron, ya valieron todos, ya todos valieron todo, antes se necesita pedorra valieron. Hasta la cereza peorra nos quebramos. ¿Qué quieren más todavía? No se cansan de morir. Oh, me esquivó como todo un campeón, se dieron cuenta. 6.500 puntos. Vamos por otra ronda de atrasonga. Muerto, muerto. Temo que no voy a poder seguir comiendo estos inútiles porque no voy a poder. ¿Qué? ¿Me traspasó, mierda? Me traspasó todos, uff, 10.000 puntos de vida extra, lo que quieran me llevo. Vamos a dar otro nivel, tío. Mira, se puso tremendo, la música está crazy. La música ahorita está en su momento. Hasta miedo da este juego de la música tan exquisita que tiene. Boom, adiós, popón. Boom, adiós, popón. Uh, salió la fresa, digo. Digo, lo que sea que salió ahí. Jugué la vuelta porque son unos inútiles. Comido, papu. Comido, papu. Uy, casi me iba. Casi me suicidaba. Vamos a comer esa fresa. Yo les digo, este juego está lleno de acción, lleno de todo. Persecuciones violentas. Persecuciones de las más violentas. Ahí viene ese rojo, güey. Eso, así me llega, eh. Por andar de puerco. Adiós, popón. Todos, en fila. Oh, ese último que estaba ahí adentro. Ese puso azul. Hizo trampa. Tiene hacks. Me encontré un hacker en Pac-Man. ¿Qué? Bum, adiós, popón sabrios. Muertos, nivel 3. Oh, y todavía viene con la música. Se perdió. Se prendió el juego. O si no estamos vacilando aquí a nadie. Se prendió el fuego. Miren cómo cambiaron de... No se preocupen. Fue solo una vida. Fue solo una vida. Estoy a punto de ganar 3 vidas extras. No les digo porque así funciona este juego. 3 vidas extras. Boom. Una manzana. 500 puntos apenas. No, eso no era una manzana. Una naranja o algo así. Una naranja putrefacta. Ahí está. Acá andan de aventados los perros. Joder, me lo hicieron. Me lo hicieron, pero no por mucho tiempo, perros. Están en el nivel más pedorro. Y la obra de por el propio mundo. Y lo traigo con el nivel más catas que hoy. Me abortamos por bruto. Estamos pasando de izquierda y derecha a los niveles. Ya está, me aburre de pasar tantos niveles. Ni siquiera se pondrá difícil esta cosa, Diego. ¡Uy! Cometí un gran error, muchachos. Un error de cálculo ahí con... Con los de Dardos. ¡Uy! Nos tuvimos que hartar al pariente. Nos lo vamos a tener que hartar dos veces contra el cielo. El imbécil se quiso atravesar otra vez. No descansan. No le tiene miedo a la muerte. ¡No! Son unos tremendos. Están... Es... Es una inteligencia artificial que tienen tremenda ni siquiera los vehículos que hace y los más. Y tu tremendo lío. Mi última vida. Si me logro hartar alguno. Son unos tremendos. Un grado en evadirme como todos unos campeones. ¡Uf! Ya no sé hasta qué nivel voy a llegar. Es que ya no puedo, ya no me quedan vidas. Y les escape de perros. ¡Oh! ¡Una manzana! ¡Qué rayos! No pude pasar. No pude pasar. No sé por qué. ¡Qué rápido! Perdí. ¿Qué pasó? Pac-Man 30 aniversario. ¿Quién está poniendo Pac-Man 30 aniversario? ¡Excelente partida, muchachos! ¡Excelente partida! ¡Ay, se va a caer! ¡Ay, me muero! Si les gusta ese jueguito, ya ven así lo pueden jugar bastante fácil. Por lo menos en computadora. No sé si en dispositivos celulares, tablets o lo que sea se pueda. Lo más seguro es de que no se puede. Y... Pues bueno. Es recontragratis. Si les parece apropiado. Si les gustó, jueganlo. Si les gustó este video, denle like. Si quieren ver más videos de este tipo de basura que estamos sacando. Este es entretenimiento recontra barato. Pues suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!